hola hola aquí MrGory y en el vídeo de hoy les voy a estar comentando sobre el nuevo evento llamado Golden Hour de Rollercoin en el cual vamos a poder estar obteniendo diversas recompensas como pueden ser partes de mineros el relete poder de minado y lo más importante mineros especiales que nos van a estar aumentando nuestro poder principal en bastante medida como pueden estar viendo y ya tengo en el evento dos obtenidos que la verdad se comparan bastante con el chupacabras que en la tienda cuesta alrededor de unos vamos a estar viendo unos 14.50 dólares normalmente están 17 dólares que son como unos 300 o sea 17 dólares en sí no 300 pesos mexicanos pero pues la verdad está bastante interesante vamos a poder estar obteniendo diversas recompensas y yo les voy a estar mostrando cómo hacer lo anterior para poder estar aprovechando al máximo este evento principalmente ustedes pueden estar ustedes pueden estar consigo las recompensas al aumentar estos puntos no ustedes pueden estar viendo aquí que tengo 290 puntos de 765 para obtener 10 RLT como puedo obtener los puntos no ustedes van a games y cada vez que ustedes suban un nivel de dificultad en los juegos ustedes le van a estar dando 5 puntos por cada uno no este así van a ser obtenidas las diversas recompensas y les voy a estar adelantando más o menos que van a necesitar unos 34 mil puntos para poder obtener las todas las recompensas necesarias del evento y obtener un minero que te va a dar como casi 500 giga hashes de de poder de minado la verdad que está bastante interesante no es equivalente a pues bastante dinero no en dentro de la plataforma pero ustedes pueden estar duplicando este poder de minado digo no se puede mirar digo el ustedes pueden estar duplicando estos puntos al poder estar canjeando lo que hayan ustedes minado por un RLT cada ustedes que cambian un RLT le va a duplicar por una hora este en la obtención de los puntos por ejemplo ustedes pudieran ganar 5 puntos por cada vez que suban un nivel ustedes ganarían 10 y así sucesivamente hasta por 10 por ejemplo ustedes estarían ganando 50 puntos cada vez que suben un nivel de cada de cada juego no pero pues estarían tendrían que estar gastando pues esto y lo más recomendable si llegan a estar usando esta estrategia es que cada antes de que vaya a acabar la hora ustedes vuelven a comprar otra vez para que se renueve como que la hora pero con el el multiplicador duplicado no y así ustedes pueden estar aprovechando mucho más este en otra cuestión le voy a estar comentando este así así se ve con ustedes ganan este en los puntos para el siguiente nivel por ejemplo ustedes pueden ver ya tengo las tres barritas para subir de nivel ahí te voy a ganar este en este juego ahorita rápido y van a ver cómo va a subir y me va a dar los puntos para poder aumentar lo que yo le estaba comentando no este no ahorita van a ver nada más deben chance termino la partida rápido que de hecho ya está ahorita ya ya terminé le voy a poner el game power y en la esquina izquierda va a salir que gané cinco puntos no esos cinco puntos son los que se van a aumentar sobre la barra principal que la verdad en los primeros niveles no les piden muchos muchos puntos les piden 15 puntos 40 puntos 50 puntos la ustedes pueden estar obteniendo muy muy rápido y estará obteniendo hasta un minero que les da lo que les comenté casi casi lo mismo que el de el chupacabras que son casi 17 dólares casi automáticamente no hay de hecho y te lo voy a estar mostrando y te ya ven que ya aumenta un poquito más mi poder y esas son las recompensas que ustedes pueden estar obteniendo durante el evento no como les comenté aquí dice por ejemplo que ustedes pueden estar ganando cinco puntos cada vez que suban un nivel en cada juego o por cada vez que gasten un rlt le van a estar dando 10 puntos no esto igual se toma en consideración si ustedes aumenta su multiplicador se aumentan hasta el máximo ustedes por gastar un rlt estarían dando 100 puntos que es el máximo por 10 este aquí luego aquí comenta por ejemplo que cada vez que compres el rlt se aumenta multiplicador hasta un máximo por 10 y ustedes pues van a estar haciendo una una venta especial de mineros que pueden estar obteniendo dentro de la plataforma que están en una loot box no pues esta va a costar 15 rlt por lo tanto si ustedes pueden obtener algunos de del evento y luego puede intentar obtener nuestros mineros y le llega a salir pues la verdad estaría igual bastante 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 bueno no este en esos son los mineros principales que van a estar dando dentro de del evento al nivel 15 van a estar dando mineros de 64 mil 800 terahashes al al nivel 22 van a estar dando una de 189 mil terahashes y al nivel 25 que es el máximo van a estar dando el full cycle que queda 465 mil terahashes que la verdad está bastante interesante obteniéndolos todos casi poder estará obteniendo y el aproximo casi a un un pentahash no de poder de minar y ya con eso está bastante bueno para poder obtener las ganancias de la manera que ustedes estén minando sin tener que estar jugando casi casi no únicamente están renovando la energía dentro de la plataforma no como puede estar viendo pues ya igual yo al estar jugando pues ya estaba obteniendo unos mineros y pues ahí vamos poco a poco y vamos este esas son las recomendaciones que pueden estar obteniendo en el nivel 1 únicamente necesitan subir un nivel que es le dan 25 terahashes de poder de minado al c al segundo nivel son 100 100 ventiladores comunes al tercer nivel 2 son 12 reletes al cuarto nivel es un día de bonos de 40 terahashes al quinto y así y así ustedes pueden estarlo checando lo voy a dejar hasta lo voy a mostrar un poquito lento y de todas formas le voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo para que ustedes pueden estarlo viendo cuando ustedes puedan gustar de la información no estén sin más pues les muestro las recompensas un poquito para que las puedan estar checando ahí se ven todas estén sin más estén eso es lo nuevo del evento este es eso se añade obviamente al evento que actualmente si se está llevando que es el del 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 pase de evento que está ocurriendo ya de casi casi desde hace unos dos meses este que en el cual podíamos estar obteniendo algunas recompensas la verdad yo no estuve metiéndole mucho a este evento pero cuando vi que salió este hace unos días la verdad si si me interesó bastante estaba metiéndole bastante porque la verdad está muy muy fácil poder obtener al menos hasta el nivel 15 que es el down to 2 que son de 64 mil terahashes y la verdad ya con eso ya puedes aumentar bastante no 64 más 12 más 15 más 12 pues la verdad ya salgo y considerando que cada uno de esos equivaldría a casi a 17 dólares o sea y este a mucho más estaría subiendo a casi unos bien le pongo unos 100 dólares sin sin problemas por sólo únicamente subir a nivel 15 el al evento no pero pues sin más dilación le voy a hacer que se haya más información acepta acerca del de la otra plataforma llamada bitcoin manía la cual estaba implementando una cuestión muy interesante que la verdad no se la voy a comentar ahorita hasta que sea la cuestión del del vídeo pero espero que les haya gustado si si les gustó me apoyaría muchísimo dándoles like estén suscribiéndose o comentándose a lo alguien que les pueda interesar para que podamos seguir seguir trayendo información a más gente no y sin más espero que nos vemos en la próxima y hasta luego